Virgo, en este momento la carta del cinco de oros te está diciendo, si te sientes mal físicamente, préstale atención a tu descanso, préstale atención a las últimas actividades que has realizado, préstale atención a lo que has vivido las últimas semanas. No es más que un reflejo de esas situaciones de muchísimo estrés y de agotamiento incluso mental. Virgo, en los próximos cinco días debe tener bastante cuidado en esa parte del sistema inmune que hace que un día tengas alergias, un día tengas gripes, un día te duelen las articulaciones. Esa parte de la cabeza busca vitaminas y cuando digo vitaminas a nivel físico, no porque yo sea médico, sino también vitaminas emocionales, personas, lugares y herramientas que te hagan sentir bien. Eso te va a ayudar a conectar con la salud y con el equilibrio si eres del signo de Virgo. A través del mensaje del universo, escucha bien Virgo, lo que te emociona no es casualidad, está conectado con tu propósito porque tu alma busca relajación. Dios mío, qué increíble cuando el mensaje va para ti. Tanto el tarot como el mensaje del universo, Virgo te está diciendo relájate antes de que tu cuerpo colapse.